Bueno, pues primer descanso de este día 2 de EPT Barcelona de PokerStars con Paco Torres, pro de Poker 770 y que ha tenido una subida espectacular en el día de hoy. Has empezado triplicándote, Paco. Bueno, he tenido mucha suerte, que es lo que se pide para con 10.000 puntos, era el masor de los españoles y bueno, abre uno, le meto la caja con rey de suite, caja por detrás con arrey, caja con damas y digo, bueno, digo, solo me valen los perejiles, tirame tréboles y vamos, dos tréboles y luego en el Tour 1 y otro en el River por si todavía no me hacía falta. Había que rematar, pues había que rematar. Pero vamos, bien, luego he tenido un par de jugadillas que me llevan los puntos y estoy en 50.000, que bueno, queda impensable al principio del día, pero bueno, esto sabemos que son cartas, si te caen las tuyas tienes un poquito más de eso y coger el spot favorable que te salve de esto. Y aparte en una mesa con primero Gus Hansen y ahora, por si no era suficiente Gus Hansen, John Juanda, que son un poco lo que veníamos hablando, de tu estilo, o sea, gente que le gusta ver flops, le gusta ver cartas. La verdad es que salvo un agro que hay, los demás dejan bastante ver el flop, dejan jugar, hemos jugado a bastante Boar, con lo cual eso es bueno y bueno, ahora se acaba de cabrear Gus en una mano porque le ha pagado uno con aire, con aire puro y ha rematado y en el River le ha caído la suya y se ha pillado un rebote. Pero vamos, está claro que es una mesa donde se puede jugar, aunque haya muy buenos jugones, pero bueno, se puede jugar que para mí es muy importante. Además, una mesa que vas a tener previsiblemente durante todo el día. Sí, sí, es una de las primeras, con lo cual no creo que se rompa, salvo que haga falta algún jugador y que te me toque a mí, una casualidad, eso. Voy a estar con ellos, voy a aprender mucho, igual cuando termine esto, ya puedo ganar este y la World Series seguida porque, claro, aprenderé algo. Y efectivamente, cuando se aprende además, se gana este y la World Series, ya empiezas a ganar y ya todo va rodado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno Paco, vamos a empezar en ciegas 500.000, nivel 10, son 50 ciegas del nivel. Yo creo que para mí está bastante bien, puedo jugar todavía, tampoco, aunque la media debe ser cerca de 70, 60, 70, pero yo creo que con 50 todavía se puede jugar bastante bien, 50 ciegas me parecen, para mí, de sobra. He llegado a tener 8, 7, o sea que bien, ahora es perfecto. Digo que ya le han anunciado los premios y de reojo tienes la pantallita. Sí, bueno, un millón, yo solo he visto el millón de arriba. Dicen que la propina para el casino, bueno, la propina para el casino o para alguna sociedad benéfica o algo. O para algún redactor. O para algún redactor también hay que ayudarse, ayuda, ayuda sin problema. La propina son 7.500 euros. 7.500 es lo que han puesto la propina. No está mal la propinilla. El reparto lo han hecho ya preparado, bien. Pues nada, Paco, te deseamos mucha suerte y a ver si consigues ese millón o entrar en premios por lo menos, que son 160 jugadores los que van a entrar. Una minicaja, 8.500 euros, ayuda para pagar gastos. Hay que entrar en premios, primero ya ganar, ya se ganará otro día. Exactamente, no, primero pasar el día, darles mucha cera a Joanda y a Ivy. Sí, 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 que vean que a Joanda y a... Uy, a Hansen, perdón. Y a Hansen, a Ivy no. Vamos, más que nada porque el negro lo hubiera reconocido, no por otra cosa. No, no, un lapsus, un lapsus. Bueno, pues nada, y que tengas mucha suerte y que nosotros seguimos en Poker Red contando todo lo que pase a Paco y a todo el resto de españoles. Muchas gracias a Poker Red y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.